De acuerdo muchachos, he activado la baliza, buena suerte Alfa 6, hemos fijado vuestra posición, aguantad pájaro grande y corto Tangos a la vista, deja que se acerquen Esperando para atacar Abre fuego Lo tengo Blanco neutralizado Abatido Abatido Se acercan helicópteros enemigos Abatido Lo tengo Pájaro grande, no superan ampliamente el número de pistas Alfa 6, estaremos ahí cuanto antes, aguanta Tango abatido Lo tengo Lo tengo Lo tengo Tango abatido Tango abatido Tango abatido Tango abatido Se acercan helicópteros enemigos Tango abatido 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 Blanco neutralizado Tango abatido Tango abatido Tango abatido Tango abatido Lo tengo Mucho cuidado Le digo a otro Lo tengo Blanco neutralizado Abatido Se acercan helicópteros enemigos Abatido Blanco neutralizado Pájaro grande, nos superan ampliamente en número, ¿dónde estás? Lo tengo Recibido alfa, estaremos aquí con solamente su vuelta Tango abatido Abatido Le di a uno Blanco neutralizado Le di a otro Le di a uno Blanco neutralizado Le di a uno Le di a otro Le di a otro Equipo alfa, aquí Pájaro grande, sumir el culo a bordo, cambio Tango abatido Le di a uno Mucho cuidado Le di a uno 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 Le di a uno